Y seguimos con hermano Lejano y tengo el gusto de estar con el presidente de COFECA, mi querido amigo Benjamín Posada. Benjamín, qué emoción, 125 mil personas en la calle, eso fue lindo. Eso ha sido un récord de COFECA, es algo que la gente se expresó este día, se vino a las calles a celebrar el 15 de septiembre centroamericano y del Caribe. Y quiero decirte algo, las personas cuando vienen con su familia, traen a sus pequeños, les están infundiendo la cultura a ellos, pero ¿quiénes están detrás para que estos pequeños vean esa cultura? Están equipos como el tuyo, como tú, detrás de todo eso y por supuesto nosotros como medios que lo divulgamos, pero nos unimos todos para darle a nuestra gente esa calidad de evento. Bueno, mira, a mí me sorprende que año con año se hagan mejores carrozas, se hagan un mejor desfile con colorido increíble de cada uno de los países que participan. Definitivamente, ahí podemos ver justamente varias carrozas que están hermosas. Banda de guerra que estuvieron muy buenas también. Bueno, de Guatemala, esa banda que vino está excelente. Créeme que ha dejado una sensación muy, muy grata aquí en Los Ángeles. Claro que sí. Ahora, ¿qué le decimos a nuestra gente que no tuvo la oportunidad de venir, pero que los esperamos el otro año, verdad, siempre que estén pendientes en estas fechas? Claro, bueno, nosotros celebramos en las fechas ahí alrededor del 15 de septiembre y son bienvenidos a participar en el desfile, pero también a venir y ponerse ahí a ver todo lo bello que tiene Centroamérica y el Caribe, con referencia a las carrozas. Ahora, hablando ya no del desfile, sino del festival donde estamos ahorita, bueno, ustedes han hecho verdaderamente un trabajo increíble. Hermano Lejano, es el programa que existe para ustedes. Hermano Lejano, es el único programa que ha hecho reencuentro de familias. Ahí estamos, por supuesto. Gracias a toda nuestra gente y feliz mes de independencia. ¿Cómo está Centroamérica? Aquí llevamos las cámaras, queremos buenas imágenes. ¿Cómo está Centroamérica? Levanten las manos, vamos a ver. ¿Cómo está Centroamérica? ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Mira a las niñas, mira a las niñas! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Esa es la idea! ¡Ese es el ritmo que tenemos que tener! ¡Esos ánimos! Felicitamos a todos los padres que han traído a sus hijos a celebrar este mes de independencia. ¡Así es! El programa que te da la oportunidad de ver a tu ser querido después de muchos años. ¡Un saludito y feliz mes de independencia a todos los presentes! ¡Felicitamos a los padres que han traído a sus hijos para no perder esa cultura, ¿verdad? Para estar siempre con Centroamérica en su corazón. ¡Genial! ¡Escritta con nostalgia y con melancolía! ¡Eres mi corazón el que se inspira! ¡Pues en la distancia! ¡Te añoro cada día! COFECA 2024 y hermano Alejano haciendo los más increíbles reencuentros. Si tienes familiares en Centroamérica o México, tus padres pueden aplicar para una visa. Claro que sí, solo tienes que llamarnos, te vamos a orientar. Y feliz nota de la independencia. ¡Arriba Honduras! ¡Arriba Honduras! Pero quiero que se enteren mis amigos que todavía los recuerdo y los extraño. Toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía. Es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día. Toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía. Es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día. Toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía. Es mi corazón el que se inspira, es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día. Toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía. Es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día.